Se estrenó anoche, a las 11 de la noche, estrenaron en Las Estrellas el primer episodio de, así se llamaba, Pedro Infante, ¿no? Se llamaba Pedro. Se llamaba Pedro, sobre Pedro Infante. Se llamaba Pedro Infante. Tú esa creo que ya has visto más. Yo vi el primer episodio nada más hoy, y voy a dar mi crítica en cuanto al primer episodio. Lo sentí lento, en ritmo, pero obviamente vienes de estar viendo diferentes series. Lo sentí lento en cuanto al ritmo, pero interesante. Obviamente, a ver, no sé a ti qué te pareció el actor, a mí como que no me convence mucho. Me gustó más Omar Chaparro en la película que hizo de Pedro Infante. A mí me gusta más incluso la caricatura que sale en la película de Coco, que es este, que dicen que no es Pedro Infante, pero está la cara de Pedro Infante. Este, no, está bien el actor, alaban muchísimo el trabajo de Mario Morán, pero siento que hay personajes que pudieron haber hecho algo mejor. Pero a ti, a ti en lo personal, Elia, ¿te parece bien el trabajo de Mario Morán? Mira, es que a mí no se me hace que se parezca a Pedro Infante. No se parece, ahí está. De hecho, mira, ahí está. Y hemos visto a Pedro Infante en muchas películas desde muy joven, y yo no lo encuentro así parecido, pero bueno, está a lo mejor difícil que encuentren a alguien igual. Pero no es The Crown, donde The Crown agarraron a gente prácticamente, prácticamente el gemelo, ¿no? Sí, no inventes el gemelo perdido. Creo que aquí, y voy a criticar esta parte de la serie por lo poco que he visto, les faltó un buen director que haya elegido a los actores. Un buen director de casting. Exacto. Porque si te fijas también ahí donde sale la señora que le ayuda en la casa, cuando están allá en Mérida, que invita a los reporteros a tomar café y eso, de pronto como que le quiere salir el acento de la gente de Yucatán, y de pronto como que no, y a la actriz. Creo que quizá les falló un poco el que para que la gente hablara como de Yucatán, hubieras elegido actores de Yucatán. Bueno, creo que ese es uno de los errores que veo, te digo, Pedro Infante tampoco logra, para mí el actor no logra ese, él era de Guamúchil. Sí. Tienen un acento muy distintivo y no lo logra para mí en lo que he visto. Fotográficamente tiene buena fotografía, buena ambientación, buena calidad de audio, etcétera, sigamos la parte técnica. Ajá. Pero a mí la cuestión actoral creo que al momento es lo que me está dejando a deber, me está quedando a deber. Creo, por ejemplo, ¿recuerdas la serie de María Félix? Ajá. Donde sale... No, fue muy buena la actuación. Ajá, no, pero voy al personaje que interpreta a Jorge Negrete, quizás un poco menos alto, pero físicamente en facciones sí se parecía. Ajá, o sea, el... Luego, mira Ricardo, a ver si... El otro marido que lanzaba... Te voy a mandar una foto a Ricardo, no sé si la puedo subir, es que quisiera que la gente vea, la iba a mostrar aquí con el teléfono, esto que para mí, y te lo comentaba él y a ti y a Ricardo en la tarde, me parece una falta... ¿De poca madre? Sí, 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 pues de respeto, no sé cómo llamarlo ahorita, cuando la mostremos esta foto del actor, y ahorita voy a decir mis por qué cuando estemos viendo la foto, porque se realizó una rueda de prensa allá en la Ciudad de México hace tres días, dos, tres días, para presentar la serie. Sí, hablar de la serie con los actores principales y algunos otros actores, y no me gustó nada como este actor que interpreta a Pedro Infante se presentó ahí a la serie. Ahora, no me debe gustar a mí, obviamente, pero ahorita voy a decir mis por qué, este, no sé, Elia, a ti que te parezca antes de que veamos la foto también y comentes un poquito sobre... También siento que no era el auditorio, no, no era el auditorio, no quiero decir auditorio, no era... Listo, Ricardo. El momento, siento que está representando a un hombre que fue un charro, que fue un macho, que fue un viejero, que fue un hombre bragao, que era de pistola, botas, caballo, sombrero. De hecho, ahí, en un episodio, en el primero, creo que el papá le hace un comentario, algo así, como que, este, recuerde que entre más mujeres, más hombre, o algo así. No recuerdo exactamente el diálogo, pero algo así le comentan, ¿no? Que, mira, ahí estamos viendo la foto, y véanlo, hasta ahí bien, ¿no? No, pero vean, a ver si ahorita Ricardo la recorre, vean eso, o sea, ir a la rueda de prensa de Pedro Infante en falda de... parece falda de piel, ¿no? O sea, ve, yo entiendo que hay modas... ¿Cómo se llama, Elia? Kilt. ¿Así se llama? Yo entiendo que hay modas, este, que cada quien es libre de vestirse como quiere y demás, pero en ese momento, estás yendo a presentarte como el actor que está dando vida a... No sé si el más querido de los actores en México, porque han pasado más de 50 años, y cada aniversario luctuoso vemos cómo se llena ya la gente, cómo la lápida y demás va la gente a rendirle respetos y a recordar a Pedro Infante, y te presentas de esta manera, ¿no? Para mí un error fatal, vamos a dividir en tres partes, vamos a hablar de Mario Morán, creo que se llama, ¿verdad? Ah, Mario Morán. Gracias Dios, se me cruzan horribles. Sí, Mario Morán. Vamos a hablar de Mario Morán, el ser humano. Vamos a hablar de Mario Morán, el actor. Entonces, para mí, Mario Morán, el ser humano, es muy libre de vestirse y de hacer y lo quiera como quiera. Mario Morán, el actor, tiene que tener una imagen como actor. No sé si esta sea la imagen, porque desconozco sus otros trabajos, desconozco cómo se presentan sus horas de prensa y demás, entonces ahí me aventuro a hablar. Pero Mario Morán, actor que da vida a Pedro Infante, pues creo que fue una regada haberse vestido así. No va para nada acorde con la serie, no va para nada acorde, como tú lo dijiste, con el personaje que estás representando. Entonces, no sé, me parece una falta total de respeto para la memoria de Pedro Infante, para los fans de Pedro Infante. Y no sé qué pasó ahí, si no hubo quien lo asesorara, si a lo mejor estoy muy anticuado y van a empezar a criticarme y ahorita ahí van a empezar sus comentarios abajo. Que pinche viejo arcaico, que huelo a naftalina, que etcétera, podrán decir lo que quieran, atacarme, bla, bla, bla. Yo sé que cada quien pensamos diferente. Pero por ejemplo. Pero hay que ser realistas, o sea, no puedes vestirte así en una rueda de prensa donde vas a presentar tu trabajo como Pedro Infante. Los fans de Pedro Infante, entiendo que él ha movido generaciones y ha pertenecido a muchas generaciones, Pedro Infante. Pero las generaciones, por ejemplo, digamos que nació en los 50, 60, 70. Les tocó ver la última parte de Pedro Infante vivo. Y no creo que ellos, o sea, a la hora de ver esta imagen. Les sea muy grato, ¿no? Que se iban a decir, porque es que, a ver, tienes toda la razón, Mario Morán tiene el derecho de vestirse en taparrabos si le da su tiznada gana. O desvestirse si quieren. O desvestirse. Pero hay momentos adecuados. No era el escenario, esa era la palabra que buscaban. No era el escenario para. Tampoco era de llegar a este vestido de charro tirando bala, ¿no? Este, o en caballo, que habría sido genial quizás. Hubiera estado bonito. Si Will Smith ya lo hizo en el Jimmy Fallon, no, tirando bala, pero sí en caballo. Pero sí, te interrumpí. Ajá. Es que sí me encabrona este. Sí, no, sí. O sea, yo soy alguien que a mí me gusta mucho el trabajo de Pedro Infante. Yo creo que he visto todas las películas de Pedro Infante. Y sí da molestia, como te digo, ver al actor en la rueda de prensa de la presentación de Pedro Infante vestirse así. Caso contrario, Ana Claudia Talancón se veía precioso. Vestido largo, elegante. Vestido tan bonita, qué bárbara. Se veía muy bonita. O sea, aquel vestido rojo, gigante, precioso, se veía muy, muy bonita ella. Pero a ver, por ejemplo, me pasa igual que te desconozco. Ahorita nos van a criticar. Si no sabes, ¿para qué comentas? Este. Sí. Si no saben informar, no informen. Ajá. No estamos informando. Estamos dando nuestro punto de vista, nuestra opinión. Yo la mía, él y la suya. Exacto. Sobre qué opinamos de este actor en esa rueda de prensa donde está presentando esta serie. Así es. Vamos ahí, así. Desconozco un poco la trayectoria de Mario Morán. Sin embargo, Ana Claudia Talancón tiene una trayectoria impresionante. Tiene añísimos en la televisión. Ha ido a cantidad de alfombras rojas en México, en Hollywood, en donde tú me digas. Ha estado presente en eventos muy importantes que son de teatro, de cine, de pantalla, caray. Incluso de televisión, para telenovelas y tal. Y ella sabe, sabe cómo dirigirse, cómo presentarse, cómo... O sea, ahí se nota, Bela. O sea, se veía preciosa la mujer. Ahí está con su vestido. Ahí está, mirela. O sea, que el rojo. Entonces... Es que mira, para empezar, ahí estamos viéndola, ¿no? Es una alfombra roja, por lo que veo. Ajá. Entonces, pues ella va elegante para la presentación, ¿no? Como es ella la actriz. Ajá. No va en su personaje que va a ser ahí. A lo mejor él va, por eso te digo, desconozco si es su imagen como actor. Ajá. Pero creo que eligió el peor momento, tú lo dijiste muy bien al principio, el momento, ¿no? Ajá. Para ir vestido así. Te la paso, a ver. Ya pasó la serie de Pedro Infante, esta temporada, vienen los premios fulanitos. Gana premio, va el actor a recibir un premio. Pero aquí va el actor a presentar la serie. A presentar la serie. Del personaje que interpreta. Ajá. Entonces, velo, ahí está, no coincido para nada. Será también que no estamos todavía tan acostumbrados. ¿Cómo es que se llama esa cosa? Para mí es una falda. Es una falda, Bore. Para mí es una falda, pero los escoceses así visten, ¿no? Hemos visto al príncipe Carlos vestido así no sé cuántas veces. Ay, Iba, será también que no estamos tan acostumbrados en México a ver a los hombres con falda o con kielte porque no es parte todavía de nuestra cultura completamente. Sí, los escoceses, sí, el príncipe Carlos, sí. Hemos visto personajes que así visten. Hay una película que me gusta mucho, la de Quiero Robarme a la Novia, donde todos salen en falda y ahí están, mira. Una falda, ojo. Popularmente como falda escocese. Para que no empiecen a decirnos ni machista ni la chingada porque luego empiezan a atacar por ese lado. No estoy hablando de la cuestión sexual, no estoy hablando, nada de eso, ni estoy diciendo que sea gay, ni nada, nada, nada de eso. Simplemente estoy diciendo que su vestuario no dignifica a su personaje y vaya que está interpretando a uno de los más grandes en México. Entonces, ¿qué estará sintiendo el pobre Pedro Infante retorciéndose en donde esté, que presentan su serie y en lugar de sentirse orgulloso ve al actor vestido así? O sea, trato de encontrar ese choque, imagínate qué sentirá Pedro Infante. Dijo el productor. Ese mamarracho es el que me está interpretando. Dijo el productor, estoy seguro que Pedro Infante está en algún lugar en este momento feliz, acompañándonos aquí en esta presentación para conocer su vida y obra, ¿no? Y lo que dices ahorita, habrá entrado y dijo, no, no, mamá. Y se salió. Se salió. Antes no le aventó una en las lámparas, se la volteó ahí encima en la cholla, ¿no? Un fresnela y pasca. O sea, es que te digo, entiendo su parte personal, sus gustos. Sí, claro. Si ese es su look artístico, la moda, quiere sobresalir, es el momento de lucirse. Según él, etcétera. Se produjo así por una fiesta hace unos días. Yo no digo que esté feo, ¿eh? Ojo, no estoy criticando que esté feo, que sea falda, que sea, no. Simplemente el momento, tú lo dijiste y me quedo con eso al principio, no era el momento de vestirse así. Ajá. Porque estás haciendo honor a un grande. Sí. O sea, eso es la serie. Y qué gran honor ser quien lo interprete. Sí. Entonces, te digo, no era el momento. Pero mira. No lo quería ver de charro con la pistola, como te dije, o que entrará a caballo, que habría estado genial. Esto hubiera estado genial. Pero no. Mira, a mí no se parece. No, la verdad es que no se parece. Les faltó el director de casting. Creo que sí, el director de casting. Les quedó de ver a la serie. Sí. Pero quizás también fue parte de su... Para generar polémica. Exacto. A lo mejor dijo, van a hablar de mí porque van a hablar de mí. Entonces, ahí está. Estamos hablando de él. Que hablen bien o mal, pero que hablen, ¿verdad? Pero que hablen. Pero qué mejor que hables porque digas, mira, qué buen actor, habla igual, se mueve igual, se gesticula igual. A ver, este Armando Hernández que hizo al... a Julio César. Ah, sí. Oye, el mismo Julio César, hay un sketch donde los ponen juntos. ¿Sí? Y el Julio César. Era Julio César. ¡Cállate, cabrón! ¿Sí? O sea, ese güey leyó... Mis respetos. Estudió y estudió cada movimiento del champ y no manches lo que hizo. Entonces, eso es como el ejemplo de lo que deberían de seguir todos los personajes que están... Todos los actores que están interpretando un personaje de esta talla. Porque, ojo, no es un personaje que estén creando apenas. No. Están dando vida a alguien que forjó una gran trayectoria, que es la más grande figura del cine mexicano. O está entre los tres o cinco más grandes. Exacto. Porque podemos hablar, si hablas del cine mexicano ranchero, lo que sea, puedes hablar de Pedro Infante, de Jorge Negrete. Y si hablas de la música, que Javier Solís, que etcétera. Sí. Son grandes figuras, ¿no? Y te vas a las mujeres y una Sara García, una buena infinidad. María Félix. Sí, por supuesto. María Félix, la serie, tú lo dijiste muy bien. Qué digno personaje hicieron de ella. Sí. Y la actuación de... La forma de hablar, todo. Pero aquí ni se parece la voz, ni se parece físicamente. Vamos a verla, son ocho capítulos. Ocho capítulos. Vamos viendo. Vamos viendo. A lo mejor la semana que entra, ya vi el capítulo hasta el siete, ocho, y les digo, ah, no, me equivoqué. Bueno, ahí va a ir a los actores porque son diferentes edades también. Este es el principal. Pero sí a mí, en lo absoluto, me gustó que se haya presentado así en la rueda de prensa. Así es, mira, dice Sara Lira, dice mi papá que es una falta de respeto a un gran actor. Es a lo que voy. Totalmente. Las personas, yo estoy segura que si mi señor padre ve la presentación de este cuarto, va a decir, cabrón, o sea, va a decir otras palabras. Estoy, o sea, tengo aquí las palabras que él diría, no le voy a decir porque lo van a decir, eres, tú qué sabes. Pero sí, o sea, así sería, no, para la generación que son súper fans y que les tocó la mejor época de Pedro Infante, no creo que sea la mejor imagen, dice, L. Luis, mi papá, mi papá les dice que los apoye en sus comentarios. Muchas gracias. Gracias, señor. Sara y gracias, señor. Señor Lira. Sí, no, a lo mejor nos van a criticar que estamos bien o que lo que sea, pero tratamos de ser, pues, lo más objetivos, ¿no? Y a mí sí, me molesta mucho, te digo, ver lo que se haya presentado así en la rueda de prensa, donde va a presentar la serie de un gran actor como fue Pedro Infante. Como dices, ¿sabes qué? Presento la serie en, en, a lo mejor, como dices, hasta en caballo y tirando bala, y ya después en los festivales, en los demás, ya me voy así, con mi kill, con mi, si esa es mi manera de vestir. Imagínate una entrada de Pedro Infante, este, imitando alguna escena de una de sus películas, ¿no? Y hablando como él y todo, pues, obviamente luego lo jalas los reflectores, jalas a la prensa y demás, pero si ese era el objetivo, pues, de jalar reflectores y prensa. Pero de esta manera, pues, eligió el camino totalmente erróneo y equivocado para mí.